Actualidad También se exige la retirada de los acuerdos comerciales con países terceros que fomentan la llegada de producto a un precio muy por debajo de los costes de producción europeos. También se exige que las mieles importadas, el 74% de las compras a China, son sospechosas, según una investigación de la Comisión Europea, cumplan con las normas comunitarias. Diputación y Sabores Almería te invitan a descubrir la excelencia gastronómica almeriense en la Feria Seúl Food and Hotel en Corea del Sur. Del 11 al 14 de junio visítanos en el Jolocho del Pabellón Internacional Quintex de Seúl. Haz tu empresa internacional de la mano de la mayor marca gourmet de la provincia. Más información en saboresalmería.com. Diputación de Almería, tu provincia.